Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, mi amigo Monseñor Jesús Castro Marte, el Obispo de la Diócesis, Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, un pastor de nuestra iglesia católica muy querido, Monseñor Jesús Castro Marte, nos sentimos muy contentos de tenerte hoy aquí en Aeromundo para conversar con la franqueza de un pastor católico hablando de todo lo que tiene que ver con las necesidades políticas y sociales de nuestra familia dominicana. Y vamos a iniciar esta conversación preguntándote acerca de ese gran desafío, de ese compromiso de todos los dominicanos que tenemos el 19 de mayo, las elecciones presidenciales. ¿Cómo ve, cuál es la visión que tiene sobre la organización de esas elecciones y si tiene preocupaciones? Gracias. Quiero agradecer a don Guillermo su invitación a este programa, que ya tiene casi 57 años, así es, en nuestro ambiente, escuchándolo a nivel local, a nivel internacional. Gracias. Miles de personas lo siguen, de que estamos muy orgullosos de tanto aporte que usted ha brindado a la sociedad dominicana a través de orientaciones sanas y democráticas. Gracias, consejero. Sobre la pregunta, estamos en un momento muy fundamental. Vamos a dividirlo en varios momentos. Vamos a comenzar por la Junta Central Electoral, que es el árbitro fundamental para estas elecciones. El presidente de la Junta Central Electoral está haciendo un trabajo excelente a nivel de la toma de conciencia de los ciudadanos y las ciudadanas de la República Dominicana. En el aspecto organizativo, tengo la seguridad que en este país se van a producir las mejores elecciones presidenciales y congresionales. Porque hay una logística bien montada, una estructura, este equipo de esta Junta está trabajando tiempo completo. Yo conozco muy bien al doctor Jaques y sé que es un hombre íntegro, ético, catedrático, que trabajó mucho tiempo siendo mi decano en la Universidad Católica Santo Domingo. Lo conoce muy bien. Lo conozco muy bien, son muy cercanos. Pero lo que conozco de él es su ética. Él no es capaz de negociar unas elecciones. No es capaz de sentirse con sensibilidad en ningún sentido. Si no, lo de él es mantenerse en la verdad. Por eso, lo primero que yo quiero exaltar aquí es elevar la calidad que tenemos en la Junta Central Electoral. Es el trabajo de promoción de organización. Es cumpliendo con la ley electoral. Cumpliendo con la ley. Segundo, que traten de responder el llamado que está haciendo la Junta Central Electoral a los ciudadanos y a las ciudadanas. Para que vayan a votar masivamente. Y es un papel tanto de la Junta Central Electoral y de los partidos políticos que tienen que promover a sus seguidores ir a votar muy temprano. Y pienso que va a ser muy normal y muy tranquilo las elecciones en República Dominicana. Porque la plataforma está para eso. Eso quiere decir, monseñor, que los resultados que tuvimos con la organización de nuestras elecciones municipales satisfactorios por esta Junta Central Electoral, se va a producir lo mismo con las presidenciales y congresionales. Yo pienso que será mejor, porque tienen la experiencia del pasado, de algunos ajustes que había que hacer, la experiencia del pasado. Es decir, que ellos tienen una organización bien estructurada. Monseñor Jesús Castro Marte, es decir, nuestra comunidad política, la pluralidad de todos los partidos reconocidos por nuestra Junta Central Electoral y movimientos políticos. Entonces, hay garantías precisamente para todas estas instituciones políticas que están concurriendo a este proceso electoral. Mira, yo le hago un llamado a los partidos, a los movimientos que confíen ciegamente en la Junta Central Electoral. Ahí no hay engaño, ahí no hay mentira, ahí hay pura transparencia, pura transparencia. Y por eso tengo la seguridad que aquí en este país va a reinar lo que se llama la democracia. El pueblo va a elegir y lo importante es que cuando el pueblo vaya a elegir hay una estructura muy organizada. Es decir, que estamos muy alegres y muy contentos. Y así igualmente tienen que estar los partidos políticos y los movimientos. Monseñor Jesús Castro Marte, estamos viendo 47 encuestas donde los dominicanos cuando son consultados dicen que un 87%, 88% dicen iremos a votar en las elecciones presidenciales y congresuales. Entonces, ¿cree usted que si todas estas encuestas que vienen señalando mayoritariamente el apoyo que está recibiendo, por ejemplo, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, que es nuestro presidente Luis Abinader? Es decir, aquí no puede haber sorpresa, todo el mundo está viendo lo que están diciendo todas las encuestas. ¿Qué usted diría? Mira, los partidos políticos, viendo esas competencias, lo que ellos tienen que ajustar, tratar de tirarse a las calles, buscar votos, porque las encuestas, allá hay un indicador, de que hay un indicador muy alto, con el presidente Abinader, lo dicen las encuestas, no lo digo yo, y pienso, para que citan una verdadera democracia, los partidos tienen que hacer el esfuerzo. Y el pueblo dominicano, nuestra gente, nuestras comunidades, es que van a decidir quién será el próximo presidente, quién será el próximo senador y diputado. Pero los indicadores dicen cómo está caminando la cosa, pero le hago un llamado para que no sean pesimistas, para que no coloquen este sistema democrático que está también de la Junta Central Electoral en cuestionamiento, sino sencillamente motivar a sus seguidores a ir masivamente a votar. ¿Cuál es la visión que tiene usted, Monseñor, cuando vemos a opositores renunciando de sus partidos, abandonando, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, tantos dirigentes que se van? ¿Qué usted dice de eso? Mira, en toda la sociedad existe lo que se llama el testimonio de vida. La vida transparente, la vida ética. ¿Qué es lo que atrae a cualquier ser humano dentro del marco social? Esos testimonios de vida. Cuando hay divisiones, cuando hay conflictos, cuando hay intereses, tantos odios y rencores entre ellos, eso le quita la motivación a los seguidores. Por eso, ellos se tienen que cuestionar a aquellos partidos que se están dividiendo, que se están agrupando en otra organización, y preguntarse de una forma sincera, franca, tratar de revisarse por qué está pasando ese fenómeno, por qué se están aislando del partido político, por qué se están marchando a otras organizaciones. Tratar de preguntarse cuál es la raíz, y generalmente, eso sucede hasta en la iglesia, cuando no hay testimonio, cuando no hay claridad de criterio, cuando la cosa no está marchando bien, la gente se desencanta y trata de buscar otros lugares que tengan cierta seguridad. Monseñor Jesús Castro Marte, hablar de acontecimientos que hemos venido viviendo por 20 años, corrupción pública y privada, narcotráfico de Estado, y vemos cada vez más el rechazo a la corrupción. Y que se sancione a esos que robaron el dinero de nuestros impuestos, y que están en los tribunales de la República, algunos y otros por conocerse. ¿Qué usted diría? Miren, para un país crecer, hay que acabar con esa lacra de la corrupción. Y la República Dominicana, no podemos ser mezquinos ni pesimistas. Hemos crecido en transparencia, se ha enfrentado la corrupción, pero lo importante es que aquellos que robaron al Estado el patrimonio histórico que podía servir para la educación, para la medicina, para la seguridad, que se lo devuelvan otra vez al Estado. Que no se queden con la riqueza. No simplemente pasadas dos o tres meses en Najayo. También en el proceso judicial, tratar de convencerlo y que le apliquen las leyes. Y si robó verdaderamente y ha acumulado riqueza que no le corresponde, y que le corresponde al patrimonio del Estado, que lo devuelvan y que se lo quiten. Eso no tiene que ver que sea con los 20 años de corrupción del PLD o Fuerza del Pueblo, sino también lo de nosotros, lo de nuestro partido revolucionario moderno, lo de nuestro gobierno. Le hago un llamado con plena responsabilidad al presidente Luis Abinader que si hay un ministro, un funcionario público de su gobierno que se descubre que ha robado, que está en corrupción, que tiene un comportamiento no adecuado a nivel ético, que le aplique las leyes, lo mande a los tribunales y que devuelva todo el dinero que se robó. Y así vamos creciendo como país, vamos creciendo como institucionalidad y ya se han dado pasos determinantes. Y ustedes van a observar en el futuro que va a haber medida fuerte contra aquellos que han robado el patrimonio del Estado, porque eso no se puede quedar ahí, tiene que devolver también el dinero. Monseñor Jesús Castro Marte, hoy cada vez más todos los dominicanos de todos los colores políticos vemos como las diferentes instituciones del sistema financiero mundial y en la República Dominicana, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales reconociendo la política económica desarrollista que aplica el presidente Luis Abinader y su gobierno, la política monetaria que aplica Banco Central con el gobernador Héctor Barquialviso dando resultados. ¿Qué diría usted? Mira, esto se llama seguridad jurídica de un Estado de Derecho y cuando hay seguridad jurídica hay confianza de inversión. Yo te pongo varios ejemplos. Ayer se realizó un gran acontecimiento, se inauguró una parte del aeropuerto de Punta Cana que se cumplió 40 años de la inauguración del aeropuerto y se amplió. Eso fue algo maravilloso. Eso es... Que hay un mérito que lo tiene un gobierno, que fue el gobierno perdeísta que presidió el presidente Salvador Jorge Blanco, que fue el que abrió precisamente con el Club Mediterráneo, con los franceses y también con el Grupo Punta Cana, le dio la oportunidad abriendo a un aeropuerto participación del Estado y el sector privado. Ah, muy interesante esa información. Es decir, que la cosa comenzó con Jorge Blanco. Él fue el que inauguró, claro, y vino a ser Trigano presidente del Club Med, pero también el gobierno francés apoyó todo eso. Y el grupo que preside Fran Reynieri también compartieron esa sociedad. Yo coloco ese ejemplo para que la sociedad vea que hay confianza en la inversión. Igualmente, en todos los lugares de esa región, tanto Punta Cana, Encalcana, Casa de Campo, un grupo empresario españoles. Así que hay unas inversiones grandísimas en la zona este. Ahora en Miche también. En Miche también. Y no solamente en la zona este, sino en el norte, en el sur, Pederdale, Barahona. Es un indicador que hay seguridad jurídica, que hay confianza. El dólar se ha mantenido en 60, 59. Es decir, que no se ha disparado. Hay fortaleza monetaria. Y cuando un país está caminando de esa manera, sencillamente tenemos que agradecerle a Dios y tratar de mantener el control y los ajustes económicos y financieros como se ha mantenido. ¿Y qué piensan los inversionistas que vienen de otros lugares? Que aquí se puede invertir, como se está haciendo. Es decir, que no podemos ser mezquinos, ni mediocres, ni politizar eso. Porque en este país se politiza mucho. Pero hay que reconocérselo al presidente Luis Abinader. Hay que reconocer que hay confianza en la inversión. Vayan a ver, vean, y noten y palpen todas las infraestructuras y todas las inversiones que hay. En los programas sociales en favor de los pobres, en favor de la clase más necesitada. ¿Cómo lo está viendo usted? Mira, los comedores económicos están haciendo un trabajo muy bien. Se nota en los sectores y en los barrios que se le está llevando comida en Higüey. Y no hay comida gratuita. Y Népre está haciendo un trabajo. Ese joven que está en Inepre, que es nieto del presidente Antonio Guzmán. Un trabajo hermosísimo con las comunidades pobres. Es decir, que yo pienso que ese grupo, era dos instituciones a nivel social. Están llegando a los pobres, a los necesitados, a aquellas personas que verdaderamente necesitan el pan de cada día. Y lo están haciendo con seriedad, con su presupuesto. No andan muy de mezquino. Dicen lo que hay. Es decir, que yo estoy muy contento con estas dos instituciones. Con el plan social, yo le hago un llamado al plan social, para que sea un poquito más agresivo, principalmente con las comunidades pobres. Son tres planes que hay. Y Népre, comedores y el plan social. Que el plan social trate de llevarle. Lo están haciendo, lo están haciendo. Pero debe ser más agresivo para llevar la comida a los más pobres. Y que elían instituciones serias, como la iglesia católica, iglesia evangélica, grupos sociales. Para que esa funda de alimento llegue a los más pobres, a los más necesitados. Que en una semana tengan comida y puedan comer bien. Y eso se puede lograr con fuerza de voluntad. Monseñor Jesucastro Marte, no podemos finalizar esta conversación con un pastor de nuestra iglesia católica. Sin preguntarle, ¿cómo va ese crecimiento de nuestra iglesia católica, de ustedes, de nuestros pastores, con nuestros laicos, nosotros? Mire, la iglesia católica dominicana está viviendo un momento maravilloso. Tenemos un plan nacional de pastorar que en muchos lugares, en otros países, no existe. Donde hay una armonía entre los pastores, los obispos, los sacerdotes, los laicos. Una conversación. Porque nosotros nos hemos ubicado en el mismo lenguaje del Papa Francisco. Una iglesia sin hogar, una iglesia que escucha al pueblo de Dios. Una iglesia participativa, una iglesia que camina con su pueblo. Y eso indica que estamos creciendo. Por ejemplo, en Semana Santa, la participación de fieles en los templos fue extraordinario. Como nunca participaron muchos fieles. Y los reconocen las encuestas que se han hecho. Los reconocen los medios de comunicación sociales. Que hay un crecimiento en la iglesia católica. Así es. Y eso indica que nosotros, como iglesia, estamos trabajando fuertemente. Estamos metidos en los sectores. Estamos metidos en los barrios. Para llevarles simplemente el pan de la evangelización. El plan del reino de Dios. La espiritualidad al pueblo dominicano. Porque no solamente es materia. No es prosperidad. No es desarrollo. También hay que llevarle ese pan espiritual. Para que la gente se vaya fortaleciendo interiormente. Mi querido Monseñor Jesucatro Marte. Nuestro Obispo de la Diosesis de Güey. Nuestra Señora de la Alta Gracia. Con usted podemos conversar siempre por muchas horas. Y para nosotros es un gran privilegio. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano. Haciendo una exhortación. Le hago un llamado. A este pueblo bueno. Honesto. Para que en el mes de mayo. Vayan. Masivamente. A votar. Por sus candidatos. Preferidos. Pero como yo le repito. Vean los perfiles. Que sean personas éticas. Morales. Que tengan compromiso histórico. En la comunidad. Que tengan compromiso. Con los necesitados. Que sean personas. Con perfiles. Profesionales. Y académicos. Porque son los ancianos. Que se reúnen. Que se reúnen. Un congreso. Y un grupo de diputados. Son ancianos. Que sean joven. Que se reúnen. Para ir construyendo. Una sociedad. De derecho. A nivel jurídico. A nivel de todo. El sentido general. Y el gobierno. La misión del poder ejecutivo. Es ejecutar. Lo que ellos aprueban. Es decir. Yo pienso. Que la persona. Para elegir. Tiene que ser persona moral. Y ética. Y más cuando se refiere. A la cámara de diputados. Y senador. Que son personas. Con una fortaleza. Espiritual. Y moral. Aunque no sean creyentes. Pero que sean serios. Y una interioridad íntegra. Para orientar. Nuestra sociedad. Y motivo. Al pueblo dominicano. A ir a votar. Masivamente. Que nadie se quede. Porque la democracia. La construye. El pueblo dominicano. Y este pueblo dominicano. Tengo la seguridad. Como usted dijo. Que va a ir a votar. Casi un 80%. Y eso. Esperanza. La tenemos. Monseñor. Jesús Castro Marte. Apreciamos muchísimo. Que usted venga de Higüey. A conversar con nosotros. Ante el pueblo dominicano. Con opiniones. Transparente. Franca. Es decir. Sin ocultar nada. Y expresarla en libertad. Como usted lo hace. Pero también. Como un pastor. De nuestra iglesia católica. Dando orientaciones. Responsable. En un momento. En que todos los dominicanos. Necesitamos escuchar. A un pastor. Que como usted. Se gana. Todos los días. El aprecio. El cariño. De nuestro querido pueblo dominicano. Le reiteramos. Que este programa. Siempre va a estar a su disposición. Muchísimas gracias. Don Guillermo. Amigos televidentes. Le hemos presentado. Nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido. Nuestro querido monseñor. Jesús Castro Marte. Nuestro obispo. De la diócesis. Y dentro de un momento. Le vamos a presentar. A nuestro segundo personaje. De la semana. Que lo será. El doctor Roberto Furcar. Un ministro de estado. Un destacado líder. Perremeísta. Que va a hablar. Precisamente. Sobre el panorama. Político dominicano. Lo. ièrement. Perfecto. Lo. Sí. ge. La cridí. ¡Gracias!